El golpe policial contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, ordenado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha provocado una barrida de más de 200 despidos que incluye magistrados de la Corte, magistrados de apelaciones, directores de áreas y jueces en instancias centrales y locales en distintos departamentos del país. Mientras el magistrado Marvin Aguilar, señalado de estar a la cabeza de los despidos, es citado en una circular interna como presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia. Con la destitución de facto de los magistrados Albaluz Ramos, Yadira Centeno y Virgilio Gurdian, ya son 10 las vacantes en una corte de 16 magistrados. En los corrillos de la Corte se espera que en las próximas semanas las vacantes serán sustituidas por magistrados de apelaciones y jueces que se destacaron en la represión contra los presos políticos y por funcionarios leales a Rosario Murillo. Entre los destituidos en la Corte están el asesor jurídico de la Presidencia, Silvio Grijalva, y las magistradas de los tribunales de apelaciones Marta Quesada de Managua y Marta Leiva de Masaya. También tres sobrinos de la magistrada Ramos, Ada Benicia Ramos, magistrada de la Sala de Violencia de Familia del Tribunal de Apelaciones de Managua, Abelardo Ramos, juez de Distrito Penal de Audiencia de Managua y Egberto Ramos, juez de Distrito de Familia de Managua. Otros destituidos son Esperanza Fonseca, directora de Inspectoría Judicial, Marlene Jarkin, directora de Registro y Control de Abogados y Notarios, Ángela Rosa Acevedo, directora de Género, Edgar Solórzano, director de Relaciones Públicas, Clarisa Ibarra, directora de la Defensoría Pública, María Amanda Castellón, directora de la DIRAC, y Pablo Corea, secretario general interno. También han sido destituidas las hermanas Clara y Auxiliadora Cruz, registradora de Managua y directora de Inspectoría Nacional de Registros, respectivamente, y los jueces penales de Managua, Melvin Vargas y Silvia Elena Chica y Victoria López de Tipitapa. La dictadura reformó el artículo 165 de la Constitución Política y creó la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros para traspasar el control de los registros públicos de la propiedad inmueble y mercantil a la Procuraduría General de la República, la institución ejecutora de las confiscaciones de la dictadura. La reforma le quitó funciones al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia sobre los registros públicos y así anuló por completo la seguridad jurídica. La dictadura prohibió este 2 de noviembre las misas en cementerios públicos y privados en honor al Día de Difuntos, como tradicionalmente se han realizado en todos los municipios del país. La investigadora Marta Patricia Molina aseguró en redes sociales que los religiosos fueron visitados por agentes policiales para advertirles que no podían realizar misas en los cementerios. La diócesis de León a cargo del obispo René Sándigo había anunciado en redes sociales una misa en el cementerio Guadalupe, pero más tarde el afiche fue retirado de su página oficial. El cardenal Brenes tampoco celebró la acostumbrada eucaristía en el cementerio general en Managua. Por su lado, la conferencia episcopal no se ha pronunciado de forma oficial sobre esta prohibición. La justicia orteguista fabricó un tercer delito en contra de Adela Espinosa, Gabriela Morales y Mayela Campos, las tres líderes universitarias detenidas en agosto tras el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana UCA, ahora al acusarlas de posesión de marihuana. Además de este delito común, la dictadura las había acusado de propagación de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional, según una fuente que tuvo acceso a la ampliación de la acusación. El tercer delito imputado a las dirigentes estudiantiles fue notificado el viernes 27 de octubre y el juicio está programado para el martes 7 de noviembre en medio de una serie de irregularidades. A un año de la imposición del FSLN en los gobiernos locales de 153 municipios del país, la dictadura ha sepultado la autonomía municipal con la centralización de orientaciones bajadas de El Carmen, la exclusión ciudadana, la corrupción y el cierre del espacio cívico, indica el informe Municipios Nicaragüenses entre la subordinación política y el rechazo ciudadano. Este informe elaborado por la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local, además revela el impacto que tiene el cierre de miles de ONGs en el interior del país, especialmente en las mujeres y el sector campesino, que se beneficiaban de proyectos de asistencia social, técnicos y educativos para el desarrollo de sus municipios. Lo que antes era una excepción, es decir, que había gobierno donde realmente había autonomía, donde había capacidad de tomar decisiones, esa excepción se ha terminado. Las elecciones lo que hicieron fue uniformar todos los municipios para que obedecieran a la misma orden desde el gobierno central. En sus cinco años como presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi se ubica como el principal financiista de la dictadura de Daniel Ortega, a quien le otorgó más de 2.060 millones de dólares durante su gestión. Pero su mala reputación también la comparte con el banco, señalado de financiar durante décadas proyectos que llevaron a la destrucción del medioambiente en la región, así como otros donde los préstamos han sido desviados para prácticas corruptas o usados para financiar proyectos favoritos de los dictadores, según una investigación del proyecto periodístico de denuncia de la corrupción y el crimen organizado en que participó Confidencial. La investigación arroja que el BCIE ha respaldado al menos 25 centrales hidroeléctricas en Centroamérica desde 1992, incluidas varias muy controvertidas en las que líderes sociales que se oponían a su construcción fueron asesinados, amenazados y violentamente reprimidos. El caso más conocido fue el de Berta Cáceres, ecologista indígena hondureña asesinada en 2016 por hacer campaña contra la represa de Aguasarca. Daniel Ortega continúa regalando embajadas a sus súper embajadores Mauricio Gelli y Wilfredo Moncada Colindres. El primero fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno de la República Checa y al segundo hermano del canciller Denis Moncada como nuevo representante de Nicaragua ante el gobierno de Argelia. Un análisis de Confidencial publicado en octubre sobre los súper embajadores que acumulan más de 27 sedes diplomáticas detalla que Gelli es embajador en cuatro países europeos, a la que se suma la República Checa. Mientras Wilfredo Moncada es hermano del canciller Denis Moncada, el segundo hermano en ser nombrado en un cargo de embajador en los últimos cuatro meses. El primero fue Ramón Alberto Moncada. La Asamblea Nacional reeligió como presidente del Instituto Nicaragüense de Energía INE a José Antonio Castañeda Méndez, quien ocupa el cargo desde 2017 nombrado por Daniel Ortega. Castañeda está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde noviembre de 2021 y el régimen transfirió las facultades de Castañeda a un consejo de dirección para esquivar las sanciones. Los diputados orteguistas también reeligieron en sus puestos como miembros del consejo de dirección del INE a José Manuel Obando Solano y Gustavo Antonio Ramírez Maldonado, leales al régimen. El Real Estelí de Nicaragua marcó un nuevo hito en la historia del fútbol nacional al clasificar a la final de la Copa Centroamericana de Clubes de la Conferencia de Centroamérica, Centroamericana y el Caribe de Fútbol con CACAF. El Real Estelí venció en el Global 3-2 al Club Atlético Independiente de Panamá y se enfrentará en la final a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, el 28 de noviembre en Estelí y el 5 de diciembre en San José, Costa Rica. El equipo nicaragüense ha estado en el foco de la atención nacional e internacional debido a su gesta deportiva y por la controversia que existe alrededor de la participación e influencia sobre el equipo por parte de Fidel Moreno, el operador político de la dictadura. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.